Y en Michoacán alrededor de 200 normalistas marcharon del centro histórico de la capital hacia el Palacio de Justicia para expresar su rechazo por la detención de Nicolás Cervantes Rangel, ex normalista del municipio de Uruapan, acusado por los hechos ocurridos en 2012 en la normal de Tiritipitío. Cuando los estudiantes, recordemos, prendieron fuego a los autobuses y vehículos de carga al interior de la escuela. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.